La media milla y viene pasando a dominar Vertus queda en el segundo, en el tercero Show Me Y viene volando por la parte exterior Black Truffle pasó Summer Love A dominar en la primera del programa Restando 100 metros por el final Vertus para el segundo les gana la número 2 En la primera del programa Ganó Summer Love En el segundo Vertus, tercera Show Me Cuarta Black Truffle Llego Hechicera, ataca fuerte por la parte exterior Explosiva para el segundo pero muy tarde Les gana Hechicera La pupila de Fernando Parilli Y les ganó Hechicera segunda Está arribando la número 4 Explosiva Tercera Chigo Suat Cabeza a cabeza, tiende a dominar Miss Funchal, Saki Saki castigada Trata de reaccionar por fuera Restan 150 metros Cabeza a cabeza, tiende a dominar Ya Miss Funchal Y se adelanta con cuerpo y medio Les gana Miss Funchal Con Llego Hechicera Tercera de la tarde Segunda Saki Saki Tercera Así es el Maní Se aproxima por tercera línea Peligrosamente Así es el Maní Con mucho poder En búsqueda de Hispania Y así es el Maní Viene pasando a ganar Ganó así es el Maní En la raya Segundo Gran Caiber Tercero y A la carga Griezmann Griezmann por la parte exterior Se viene a la delantera Mientras tanto cae Joseito Por segunda línea Domina Griezmann La prueba Joseito a la carga Por la parte interior Del caballo Joseito Por el lado interior Pasó Joseito Y por fuera Príncipe Neres Domina Joseito Ganó Joseito Segundo Príncipe Neres Aparece en el tercero Desde el cuarto Viene Super Tornado En el quinto Aparece Biloni Mantiene ventaja Ultimatum Ultimatum Escapado en la punta Restan 100 metros Y se escapó El caballo Ultimatum White One Para el segundo Les gana El caballo Ultimatum Ganó Ultimatum Número 1 Segundo White One Tercero Don Peter El caballo Ultimatum Toclo 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 Formula Minus Hay